Mi gusto tóxico es el Cruise 2009 al 15. Es muy tóxico, sobre todo si te gusta automático, güey. Eso sería de lo más tóxico que pudiera existir, gordo, en serio. Martín Hernández dice, mi tóxico radioactivo, el Jaguar es Type R. Sí, son muy tóxicos, güey. Este sistema de calefacción es grifo. Me tiene maldito. Sí, güey. Estás como Diego con su yeta, güey. Luis dice, gordito, mi tóxico favorito es el Malibú 2004 LS, seis cilindros, es una lata la chingadera. Güey, si traen el 8.8, digo, el 3.8, el 8.3. El 3.8 son motores muy buenos, pero la plataforma sí es tóxica, tóxica, tóxica. Muchas gracias, Kof. Mi gusto tóxico es el Cobalt SS 2006. Saludos, papu. Sí es algo tóxico, güey. Son buenos, son rápidos, güey. Están horribles, güey. Están horribles. Y el tema de que se va a hacer bien tóxico es que si le llegas a poner un chingazo no vas a encontrar refacciones de la carrocería porque esos carros ya los echaron todos al kilo, güey. Todos están en el kilo. Williams dice, tóxico F-150 5.4, tres válvulas. Muy tóxico, güey. Y Luis dice, mi tóxico fue F-250 diesel 6.0. Muy horrible ese motor, güey. Lo bueno es que me la robaron y me quitaron el problema. Imagínate el vato que se la robó de que chingado ya me dejó tirado. ¿Para qué me la robé? Déjame, güey, me robó otra cosa. Contrastes de Torreón. ¿Qué onda el RX-8 rojo? Que creo que me lo dan en 18 mil. 18 mil pesos un RX-8 rojo. Es muy tóxico. Ponle un swap y vas a tener un carro muy, muy padre, güey. Porque otra vez la plataforma es buena. Lo que está mal es el motor, güey. El Renesis es una basura. Ricardo dice, BMW X5 2008 en 120 mil. ¿Cómo ves? La veo como un gusto culposo y aparte tóxica. No, no te la recomiendo nada, güey. Son trocas que son muy, muy caras de mantener. En esos tiempos tenía que ver mucho la X5 con las Range Rover Sports. Y las dos son una tremenda basura. Están muy bonitas. Jalaban bien duro. Tiraban todo el chopo posible. Pero son muy, muy malos, güey. Gran Cherokee, SRT-8, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Dice Sergio. Depende de qué año, güey. Si son de los primeros años, la considero como un poquito tóxica por el tema del tick. Y el tema de que se comen los árboles de levas. Pero las más nuevas que traen ya el Hellcat, pues no, esas no valen, güey. Esas sí son una piche delicia, güey. Mi otro favorito sería el Alfa Romeo Giulia. Ese es muy buen tóxico favorito, Fer. Porque son carros bien rápidos que la verdad tienen una estética muy bonita. Pero que son bien, bien, bien conocidos por ser una lata, güey. Aunque fuera de Carlos Slim, económicamente no comprarías este coche. Sí, güey. O sea, si lo compras con sentido común, dejando la pasión a un lado, lógicamente va a ser un muy mal carro, porque otra vez son tóxicos. Pero va a ser un muy buen carro, porque va a ser muy divertido. Es Trailblazer LTZ modelo 2007. Traía el 5.3 litros, muy hermoso. La verdad, la troca me la compré. Estaban en muy buenas condiciones. Y luego lo he visto que la traía, toma, perro, transmisión. Entonces empezó de tóxica. Después le cambié la transmisión. Como ya andábamos por ahí, lógicamente le puse el 6.0. Y luego toma, perro. El 6.0 también dio lata. Entonces varias cositas así me salieron bien tóxicas. Pero me gusta mucho la troca, güey. Ray Anthony dice, mi tóxico es el Mazda RX-8. Pocas tóxicas son tan tóxicas como el Mazda RX-8. Porque tenía problemas con el motor. El Renesis era un rotativo que era bien sabido que se tronaba. Y luego muy poca gente sabe trabajar en rotativos. Y muy poca gente le llama la atención aprender a trabajar con rotativos. Entonces tú tenías un problema con él. Lo llevabas al mecánico. Y o te decía, voy a ir a la Mazda a pedir un motor nuevo. O vamos a hacerle un swap. Entonces por eso puedes encontrar muchos RX-8 tirados bien baratos, güey. En serio, están baratos. Y la plataforma es buena. Pero el motor es malo. Ahora, que tiene potencial el motor. Sí, güey. Pero si tú lo vas a trabajar. Si tú sabes qué estás haciendo acerca de los rotativos. Si no, no. El BM Serie 3 lo amo. Y le temo, jajaja, como señora casada. Como señora casada. Sí hay que temerles, güey. Porque entran directito al tema de carro de rico viejo. Te deja pobre, güey. Una transmisión de un Serie 3 te va a costar más de lo que te cueste el Serie 3, güey. ¿Me entiendes? Entonces por eso, por eso sí se consideran toxicotes, güey. Dice Diego Lightning. No es mi favorito, pero ya sabes que mi Jetta es más tóxico. Es que cálense, Diego tiene un Jetta MK4. Sí, un MK4. Como 2002, más o menos. Y pinche Jetta, güey. Cada que le pinche arregle una cosa, el Diego se le madre a otra, güey. Pero bueno. Mi modo. Y sí ha salido bien tóxico, güey. Mi tóxico favorito es un Honda CRX del 90. Están, están bonitos, güey. Tienen, tienen su mercadito, güey. Están bonitos. No creo que sea tan tóxico porque... Pues es un carro que es confiable. El tema es que igual y por el mercado sí entra un poquito tóxico porque van a estar caras. Mr. Machine dice. Mi auto tóxico es el Chevy 1 Pop. Le pondría motor central para hacer la tracción trasera. Sí se puede, güey. Puedes hacer algo así, estilo como el Clio V6. Que era una máquina de poner arrastradas y eran súper peligrosos porque le hicieron exactamente eso. Le pusieron el V6 en donde iban los asientos de atrás. Y lo hicieron un motor central y jalaba durísimo, güey. Pero necesitas ser un piloto profesional para poder controlar esa chingadera. Porque si no, lo más seguro es que vas a acabar en una zanja, güey. Con toda la mandarina bien partida, güey. Dice Luis Hernández. Buenas tardes. ¿Se considera tóxica la gran Cherokee 95406 en línea? Sí, güey. Sí se considera tóxica porque tienen un mercado medio... Medio... Bravo. O sea, esas trocas están bien devaluadas. De hecho, mi compadre Miguel de Mac Boogies, búsquenlo en el Face, hace unos boogies bien hermosos. Y él utiliza la plataforma de las gran Cherokees por lo mismo. Tienen el 4.0 que es muy decente. Tienen transmisión automática que es más o menos... Me gusta más la de la XJ, pero como quiera la de la ZJ. Esa se llama ZJ Jala. Y este vato lo que hace es que aprovecha que están baratas. Les mocha toda la carrocería. Y de ahí se hace un boogie. Y quedan bien chingones y te sale la mitad que lo que te cuesta un Razor, güey. Entonces está bien con madre. Y para mi gusto es mucho más capaz todo terreno que un Razor. Regina dice... Mi tóxica es la Ram Charger 928 cilindros. Güey. La otra vez estaba hablando con un compadre de acá de Texas. Se llama Brendan French. Nos vendió una Bronco que está muy chingona. El vato trabaja, tiene su tallercito y hace troquitas padres. Nos vendió una Bronco que mandamos para México. Y me estaba diciendo eso. Me dice... Oye, ¿qué pedo con las Ram Chargers de allá de México? Y yo... ¿Por qué, güey? Me dice... Pues es que acá no salieron, güey. Quiero una. Y yo... Sí, güey. Allá sí salieron. Y sí están padres como para atascarle un Hellcat y ponerla bien chaparrona, güey. Y hacer algo acá chingonzón. Sí se pudiera hacer. Dice Miguel Sainz... Mi gusto tóxico es el Dodge. Tengo un Challenger y Charger. Ya cambié toda la suspensión, los balancines y rezando para que no empiece el Hemitick. Cambia la bomba de aceite, gordo. Ponle una bomba de aceite de Hellcat. Le queda directo a los 5.7, a los 6.1 también, a los 6.4 también. Ponle la bomba del Hellcat y vas a solucionar un poquito el Hemitick porque es de mucho más volumen. O la otra es que puedes comprar una bomba de alto volumen de aftermarket y también te lo soluciona. ¡Suscríbete al canal!